hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida hoy vamos a hablar de un software muy potente que nos ayuda a recuperar nuestros datos cuando los perdemos y en este caso vamos a hablar del 4DDiG en inglés o en español 4DDiG este software es un software muy interesante ya que viene para dos tipos de sistemas para windows y para mac o sea si tienes una mac no vas a tener problema puedes usarlo me llama la atención la gran utilidad que tiene este software para poder recuperar tanto archivos de word excel música vídeos fotos audios archivos o sea es muy completo me llama la atención que es muy completo lo que puede hacer este sistema igualmente esa recuperación tú la puedes hacer sea de un disco duro una memoria usb o hasta una sd una cámara puedes recuperar tu información y puedes recuperar más de mil tipos de archivos y si notas aquí en esta parte viene mencionando el tipo de extensiones que puedes recuperar no todas las unidades manejan las mismas extensiones por ejemplo si vas a recuperar la información de una memoria sd o una usb normalmente vienen en fa o fa 32 o si es un disco duro un disco duro normalmente viene en formato ntfs y fuera de eso se le agregan otro tipo de formatos o tipos de archivos entonces es interesante esa parte en el software igualmente también es un software seguro y me llama la atención de que o sea está traducida por ejemplo la página a español aunque también se utiliza en otros idiomas este software lo vamos a probar hoy vamos a ver su funcionamiento que es muy bueno tiene muy buenas recomendaciones en internet y les va a gustar mucho entonces sencillamente cuando ustedes lo vayan a descargar entonces ustedes le van a dar su sistema operativo en mi caso para windows luego entonces ya está la parte si lo quieres gratis o lo quieres comprar entonces están las dos opciones si lo quieres probar gratis entonces ahí están las versiones nota de que acá te menciona de que te sirve para windows 7 8 8.1 10 y el último sistema que es el windows 11 normalmente por seguridad windows te va a mostrar eso entonces tú le vas a dar sencillamente conservar y le vas a dar guardar como entonces ya vas a guardar tu archivo pero si tú quieres ya otro tipo de o sea que el sistema tenga todas sus funciones lógicamente entonces ya vas a comprar vas directamente a comprar entonces aquí están los precios o sea una licencia por un año te va a costar 55 55.95 dólares por un año y entonces aquí están el resto de precios nota pero nota me llama mucho la atención este precio una licencia de por vida te cuesta 75.95 dólares y tienes un 30 por ciento de descuento si utilizas este código o sea es está regalado pero lo que nos interesa es probar este software que nos va a ayudar a recuperar nuestros archivos pero yo quiero hacer algo más yo quiero que todo quede completo yo quiero enseñarles desde la instalación del software entonces después de descargarlo ustedes que van a hacer le va a aparecer el archivo de esta forma si no le dan a abrir directamente o descargan el archivo dan doble clic y va a comenzar la instalación entonces aquí te dice de que si has leído los términos de licencia bueno tú ya te tomarás tu tiempo y los leerás si de pronto entiendes de leyes y algunos puntos importantes de informática puedes leer todo lo que tiene que ver con el contrato pero en este caso nos vamos a centrar en la instalación le vas a dar instalar en este punto entonces comienza la instalación y vamos a esperar hasta que el proceso de instalación termine vamos a dar un tiempo a que el proceso de instalación termine ya aquí estamos en un 68 por ciento de la instalación del software entonces vamos a esperar un poco más a que termine la instalación completa para seguir con la configuración ya estamos terminando entonces aquí nuestra instalación llevamos en un 99 por ciento vamos a ver qué proceso sigue entonces ahora qué vas a hacer le vas a dar iniciar en este momento el software va se va a iniciar listo está cargando te va a llevar a la página listo te va a decir de que la instalación fue satisfactoria ya el programa entonces ya nos abrió ya está aquí abierto entonces que nos va a mostrar en pantalla en pantalla nos va a mostrar las unidades que tenemos en este caso la unidad donde tengo el sistema operativo una unidad que se llama clónica donde guardo documentos y aquí tengo una unidad usb donde voy a hacer las recuperaciones me las muestra acá me muestra lo que quiero recuperar si quiero recuperar archivos perdidos del escritorio de la papelera de reciclaje de alguna carpeta recuperar datos de un sistema fallado reparar fotos o reparar vídeos también si recupera si no te funciona entonces también puedes recuperar entonces yo quiero hacer un ensayo con ustedes para que lo puedan ver cómo ustedes recuperan sencillamente me voy a centrar en la parte de recuperar la información supongamos de que tenemos este logo de rsc y alguien me lo coloque en la papelera y por accidente también le da borrar a la papelera o la vas vas vaciar la papelera entonces mi logo se perdió y lo necesito entonces vamos a ver cómo el programa nos va a ayudar a recuperar esa foto o esa foto tan importante que perdí sencillamente me voy a ir a papelera de reciclaje le voy a dar empezar o le dan doble clic como ustedes deseen entonces yo le di empezar acá o le dan doble clic al icono y los va a llevar aquí les dice que quieren recuperar ustedes de la papelera fotos videos documentos audio u otros entonces en este caso yo perdí fue una foto que se fue a la papelera y luego la borraron entonces le voy a ordenar a mi sistema que escaneé para que me busque esa foto él va a escanear todo el sistema principalmente aquí donde se ejecute el sistema operativo que es donde se va a guardar la información relacionada con la papelera de reciclaje el sistema va a hacer un escaneo y la va a encontrar entonces ahí por ejemplo ya me colocó dos unidades en este caso me coloco la unidad C y D donde vamos a buscar en la papelera de reciclaje pero recuerden siempre les recomiendo de que busquen aquí ya me dice, ya me dio datos, le hemos entendido le voy a dar aquí en C noten de que aquí dice papelera de reciclaje y aquí está mi foto y en la fecha de que fue enviada la papelera entonces que voy a hacer sencillamente la selecciono y le voy a dar aquí donde dice recuperar presten mucha atención a esta parte si yo le digo que me la mande al escritorio que me la recupere en el escritorio el sistema me va a decir la ruta que seleccionaste esté en una partición perdida elige otra ruta para evitar perder el archivo nuevamente entonces es una sugerencia que me dé el sistema y es muy lógico porque si se perdió de esa ruta entonces debería enviarlo a otra ruta entonces en este caso le voy a decir que me la envía mi unidad USB y le voy a dar recuperar noten ahí si automáticamente comienza el proceso y si le doy donde dice ver recuperados entonces aquí va a crear una carpeta papelera de reciclaje y aquí ya está la foto entonces ya la ha recuperado lo mismo podemos hacer con lo que tiene que ver con videos también entonces hagamos un ejemplo con los videos también sucede lo mismo digamos de que me mandaron este video a la papelera de reciclaje luego la vaciaron y lo perdí entonces el mismo procedimiento SIX sencillamente vuelves al inicio de tu programa le das volver ya recuperaste la foto ahora vas a la papelera y en este caso le vas a dar vas a quitar aquí esta palomita y le vas a dar de que perdiste un video entonces aquí le vas a dar escanear tipo de archivo seleccionado para que te pueda buscar el video ahí comienza una búsqueda en las unidades entonces está buscando en C y en D la unidad clónica y C está buscando ese video perdido con el objetivo de que tú lo puedas recuperar y puedas salvar la información entonces aquí ya ven un 20% y dice que hay muchos archivos encontrados 18 mira aquí te va mostrando los archivos que he encontrado en el escane 166 entonces tú le das entendido mismo procedimiento te vienes a C papelera de reciclaje y nota aquí está el video lo mismo seleccionas y le das recuperar entonces tú ya te recuerda si le das en la misma unidad donde estaba el video el programa por protección te va a decir de que su unidad de ahí de su unidad fue donde se perdió o sea que elijas una unidad diferente por ejemplo una USB entonces seleccionas y le das recuperar y el que va a hacer el sistema va a comenzar el proceso de recuperación del video entonces nota ahí lo está recuperando un video MP3 está recuperando el video tan solo debes esperar un momento que te lo recupere te lo envíe a la memoria lo mismo aplica cuando se te borra un disco duro o una memoria SD USB no importa puedes recuperar tu información con este software entonces ve recuperados y te va a crear una carpeta ahí dentro de tu memoria donde tú lo seleccionaste y ahí está el video entonces de esta forma tú puedes recuperar tus videos que se han perdido entonces el software tiene muy buenas utilidades es muy práctico su precio es muy cómodo si de pronto tú tienes un negocio o pierdes tu información que es tan valiosa puedes utilizar este software entonces recuerda puedes utilizar 4DD en español no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa recuerda que en este mismo en este mismo video en la descripción hay más datos para que tú puedas descargar este software igualmente tienes ahí el código de descuento del 30% para que lo puedas adquirir mucho más barato y no lo olvides RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares y puedes comentar que te ha parecido el software RSC